En el mundo se ha borrado el peor, me lleno esta canción. Las palabras de mi corazón, hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar justo aquí, por ayudar con el alma y darme confianza, por darme fuerzas para seguir, que más te puedo decir, hoy puedo soñar y reír, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, gracias a ti. 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 Gracias a ti.